¡Muy buenas noches! ¿Cómo te sientes estar aquí de nuevo en presentaciones presenciales? Asistiendo a un estreno de cine. Efectivamente, que hace mucho que no podemos... Cada vez que suceda tenemos que estar muy contentos. Gracias. Bueno, el proyecto que vas a ver en pantalla trata sobre libertad. Vengo totalmente en blanco. ¿Quieres que te cuente un poquito? Sí, cuéntame. Bueno, es una mujer... No me cuentes mucho. No te cuento mucho. Solo la base. Solo sé que es una peli de Urbizu. Y eso ya mola. Es una mujer que sale de la cárcel después de 17 años. Y bueno, básicamente eso. Se encuentra con muchas situaciones fuera de la cárcel. Hablando de libertad y estando como estamos ahora mismo, que estamos un poco restringidos, ¿para ti qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Madre mía, qué pregunta. Pues... una aspiración, supongo. Un estado mental. Voy a aprovechar un poquito para preguntarte sobre Merlí. Muy bien. Que está a puntito de estrenarse nueva temporada. Sí. ¿Cómo sientes esos nervios, esos sentimientos? Con muchas ganas de que lo vea la gente. Que para... Siempre que grabamos para eso lo hacemos, ¿no? Para que el público lo vea. Entonces, como en el caso de una serie o de una peli, lo grabas, luego hay todo un periodo de montaje hasta que se estrena y tal. Estás esperando ahí a que el público, que es el último eslabón de la cadena y el más importante, ¿no? Lo disfrute. Así que con mucha ilusión. Y después de este año tan... bueno... Y del año pasado y de este año, que seguimos en pandemia, de esta situación tan difícil, yo por lo menos lo vivo todo mucho más... con más intensidad y más a flor de piel. ¿Se va a sentir tu personaje por fin un poquito libre? Bueno, ya sabes, eso es lo que te digo. Eso es un estado mental. Yo creo que la Bolaño es una tía bastante libre. Otra cosa es que meta la pata. Pero bueno, de ahí no nos libramos nadie de eso. Y si pudieras sacar a tu personaje de la pantalla y tener una conversación con ella, ¿qué le dirías? Bueno, te iba a decir, me iría de copas con ella, pero claro, mejor no porque en esta segunda temporada ella está intentando precisamente retomar las riendas y dejar su adicción. Pues no sé, disfrutaría de su compañía porque es una mujer lúcida e inteligente y valiente. Merlí siempre ha sido una serie de sentimientos, pero ahora sí que tenemos que estar un poquito sin demostrar mucho el afecto unos con otros. ¿Cómo ha sido rodar bajo las restricciones del CODI? ¿Qué has aprendido? Ah, bueno, pero rodar con las restricciones del COVID es en Merlí y en cualquier otra serie. Quiero decir que hay unos protocolos y hemos aprendido principalmente que se puede hacer. Que se puede hacer con mucho esfuerzo y con mucho esfuerzo para las productoras, con mucho esfuerzo para todo el equipo, un plus de concentración. Pero se puede hacer. O sea, que aprendemos que nos tenemos que amoldar en el camino a lo que la vida nos traiga. Efectivamente, podemos seguir adelante. Pues muchísimas gracias y esperamos que disfrutes mucho de Libertad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.